No, 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 no ¿Qué le hicieron a mi madre? ¡Ay, Dios mío! ¡Más allá! ¡Sí! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No, Dios mío! Pero antes de continuar con este video, tienen que ir a dejar su like ya mismo para que lleguemos a la meta de 50.000 likes Y puedas soltar el siguiente capítulo mañana mismo Así que ve aquí abajo y deja tu like Pero antes voy a mandar los saluditos de la dinámica para las personas que ya se suscribieron al canal Activaron la campanita de notificaciones y fueron a seguirme a mi Instagram Y me mandaron una campanita de que ya hacen esos sencillos pasos El primer saludito, María Rodríguez El segundo saludito va para Lisbeth Salazar El tercer saludito va para Lisette Lavado Y el cuarto y último saludito va para Tatiana Ortiz Así que ya sabes qué hacer si quieres un saludo en uno de mis próximos videos ¡Karen! Tenemos que encontrar a Mau Tenemos que encontrar a Mau en toda la casa ¡Mau! 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 ¡Mau, contesta! Vamos hasta la recámara, tal vez en el baño ¡Mau! ¡Mau! En tu cuarto, Karen ¡Mau! 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 ¡Carla no está! No está Mau aquí en tu cuarto La última opción es la recámara Mi recámara y el baño ¡Vamos! ¡Mau! 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 ¿Estás aquí? ¡Mau! ¡Somos nosotras! ¡Ya puedes salir! ¡Mau! Aquí no está, Carla ¡Mau! 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 No está afuera, Karen No, Karen ¡Oh, no! Están allá afuera, Karen Ya prendí la luz ¡Mirrales! Están afuera Cerramos bien la puerta, ¿verdad? Sí, sí ¡Carla, se escucha! Karen, ¿qué vamos a hacer? Spooky se fue Y no ha regresado ¿Qué tal que nos quiere traicionar? Karen, es cierto Spooky no ha regresado Pero no, Karen Nos tenemos que concentrar primero en lo importante Que es encontrar a Mau ¿Dónde está Mau, Karen? Pero ya lo buscamos por todas partes y no está, Carla ¿Qué vamos a hacer? No, no sé, Mauri ¡Alguien está tocando! ¡Mau! ¡Mau! ¡Carla, Ábrele, rápido! ¡Entra, entra! ¡Mau, qué pasó! Me siento como dormido ¡Mau, ¿por qué estás muy frío? No sé Salí a buscar al payaso Es lo único que recuerdo De repente sentí que alguien me tocó aquí en el hombro Y de repente aparecí en el balcón tirado No sé qué pasó ¡Mau, está súper frío! Dí que estaba soñando como en otro mundo Horrible, Carla ¡Mau, sentimos que te habíamos perdido! Todo se ha salido de control, Mau Nos hicieron jugar para rescatarte Y nunca nos entregaron a ti Ni creímos, no sé Que te había sucedido algo muy malo ¿Están bien? ¿No les pasó nada? No, no nos pasó nada Pero nos hicieron jugar En su nave que trajeron de la nada Sí, yo vi la nave, pero ya no está Es un payaso gigante, Mau Que es muy poderoso Muy poderoso ¿Qué? Y solo nos tocaba y nos aventabas No, pero la nave yo la vi cuando bajé Ya desapareció todo Ahorita no hay nada Miren, vengan ¿Cómo? ¿Cómo que no hay nada? No, si nosotros No hay nada Tuvimos que entrar en su juego No, no hay nada, miren, vengan Cuidado Pero no hay nada No es cierto Yo no hay nada ahí, Carla La nave estaba ahí La nave estaba ahí Te digo que no hay nada Cuidado, Carla Ahí está el payaso No, no, no No, no Cierrele, cierrele Mau, ¿qué vamos a hacer? No sé, estamos rodeados Parece que estamos rodeados de payasos, Carla y Karen Me siento en mi cuerpo muy raro, Mau ¿Por qué? ¿Qué te sientes? Carla, mira Es Spooky Es Spooky Es Spooky Es Spooky Mientras rápido 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 Es Spooky Es Spooky, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasa, Spooky? ¿Por qué nos dejaste? Desapareciste Spooky Spooky, bueno Spooky, ayudar Fue por ayuda Pero no encontré nada Spooky, nos abandonaste Y sucedieron cosas horribles Y ya no sabemos qué hacer Sí, sí, sí Nos va a llamar Eso no fue Estamos rodeados Estamos rodeados Ya sabemos Y invadieron toda nuestra casa, Spooky Pero tú eres el único que nos puede ayudar Pasaron demasiadas cosas Sí, Spooky ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos abandonaste? Eso no te hace, Spooky Yo quería ayudar Yo quería ayudarnos Nos vas a tener que ayudar De la siguiente manera, Spooky Vas a tener que ir al jardín A vigilar Que no lleguen más payasos Por favor, Spooky Ya voy, ya voy Corre, Spooky Ven Por acá Por la puerta Sí, sí Acá No podemos confiar en Spooky Porque nos abandonó todo el tiempo Es verdad Nos dejó solos Cuando teníamos que salvar a mi hermana Todo ese tiempo desapareció ¿Creen que sea malo de verdad? ¿Creen que nos quiera traicionar, Karen? Probablemente Porque ¿De qué otra forma se pudo haber ido? ¿Por qué se fue? O sea, no A mí se me hace muy raro Que se haya Spooky Tanto tiempo Y justamente llegaron Los peores payasos ¿Qué tal si él también viajó En esa nave? Sí Exacto, Mau ¿Sabes qué? Tenemos que hacer un plan Tenemos que quitarle la máscara a Spooky Para descubrir quién está ahí Sí, sí, sí No Sí, sí ¿Qué vamos a hacer, Mau? ¿Cómo vamos a quitarle la máscara a Spooky? Mira, tengo una idea Ahorita que Spooky está allá afuera revisando Vamos a hacer que Spooky se vaya a Con Karen a jugar videojuegos Ya ves que a él le gustan los videojuegos Creo que a Spooky le gusta a Karen Sí, tiene una atracción por Karen Entonces, Karen Tú trata de ser muy amable con él Y trata de distraerlo, ¿ok? Nos tienes que ayudar, hermana Tú, Carla, vas a ir por el otro lado Y le vas a sacar la máscara, ¿ok? Ay, Mau, es muy peligroso Y nos estamos arriesgando demasiado Pero creo que no tenemos otra opción No tenemos otra opción Tenemos que descubrir quién es él Quién es y quién está detrás de esa máscara Y yo voy a grabar todo desde el frente Para que podamos verle su rostro Así que ustedes, amigos Quédense ahí para que podamos descubrir Quién es la verdadera identidad de Spooky Déjame ver si ella viene, espéreme Karen Karen Yo no quiero hacer eso, Carla Yo no quiero hacer eso Nos tienes que ayudar Tú me tienes que ayudar No, Carla, ¿qué tal que Spooky me hace algo? Para que yo pueda correr a quitarle la máscara Tenemos que saber qué hay detrás de esa máscara de Spooky Pero yo no quiero que me pase nada, Carla Yo voy a estar ahí Te lo prometo que te voy a proteger Carla, 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 ya, ya Ya, ya, Spooky, ya, Spooky ¿Es porque hay alguien allá afuera? ¿Es de alguien? Afuera sí, están todos Claro, para afuera Atrás En la guarida Entonces no desaparecieron Estamos rodeados Pero, pero se llevaron la nave ¿Por qué? ¿Cómo? Llevo a muchos más payasos ¿Cómo se llevaron la nave? ¿Qué vamos a hacer, hermana? Tenemos que irnos a la sala Sentarnos y hacer un plan Mientras, mientras, no sé Jugamos videojuegos o algo Tenemos que hacer un plan, Spooky ¿Estás con nosotros? Sí ¿Sí? Yo soy un payaso bueno Vamos, vamos, Spooky Ven Vamos a la sala Carla, ya están jugando ahí Ya están jugando Ya están jugando Mira, vamos a ver Vamos a ver cómo están jugando Vamos a ver Ese juego está bien bueno ¿No? Solo le tienes que dar aquí Aquí salta Aquí, aquí retrocedes Aquí te mueves Aquí saltas y aquí pegas Es Spooky Es Spooky Es Spooky Es Spooky Sí, está chido, Spooky Sí Carla, está bien Estamos en distraerlos Es hora, es hora Tienes que ir a hacer Mamá, tengo mucho miedo Siento que esto puede ser muy peligroso Pero tenemos que hacerlo Solo así vamos a saber Si es bueno o es malo Corre, Carla, vamos Chiquillos, por favor Denme su apoyo para hacerlo Tú puedes Yo voy a grabar aquí todo Tú puedes Mira ¿Qué están jugando? Sí, está padre, ¿verdad? ¿Tú crees? Sí Está muy pobre Está muy pobre Ya está muy pobre tal, no puedes No puedes ¡Qué están jugando! Hermana Hermana Tener cuidado Tener cuidado Hermana, tener cuidado ¡Se volvió maldado! ¡No! ¡Déjalo! ¡Spooky! ¡Spooky! ¡Tranquilo! ¿Qué? ¿Qué? La máscara es ¿Quién contiene mi maldado? ¡No, no! ¡Spooky! ¡Si me va a quitar, me vuelvo malo como los demás! ¡No, Spooky! ¡Carla! ¡Despooky te hizo algo! ¡No, no! ¡Para una! ¡Desapareció! ¡Amor, desapareció Spooky! ¡Su máscara! ¡Ven, agárrala! ¡La máscara! ¡Le quitamos su máscara! ¡Pero su cara! ¡Su cara horrorífica! ¡Carla! ¡Está horrorosa! ¡Está quemada! ¡Está... no sé quién es Spooky, majo! ¡Pensamos que era bueno! ¡Se volvió malo! ¡Nos dijo que al quitarle la máscara tenía su maldad! ¡Y entonces sin ella se volvería como los otros payasos! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Eso no puede ser! ¡No, Spooky! ¡Mau, ¿qué vamos a hacer? ¡No sé! ¿Qué vamos a hacer? ¡Se quedó aquí su máscara, Mau! ¡Pero él te fue! ¡No puede ser! ¡¿Dónde está Spooky?! ¡Carla! ¡Carla! ¡Los payasos! ¡Mi cabina tiene que estar regresando! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! ¡Corre a cerrar todo! ¡Carla! ¡Ya está todo cerrado! ¡Ya nos revisamos más de dos piscis! ¡Carla! ¡Me preocupa demasiado! ¿Qué pasó con Spooky? ¡No sé, Carla! ¡Carla! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué quieren! ¡Qué quieren, qué quieren! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No, Karen! ¡No nos dejes entrar! ¡No! ¡No! ¡Por ¡Karen! Es Kuki, el único que las mantenía por vida. Ahora se van nuestras. ¡No, por favor! ¡No, Karen! ¡Va a entrar! ¡Karen, va a entrar! ¡Vámonos de acuerdo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ciérrale, ciérrale, ciérrale! ¡No, Karen! ¡No, Karen! Mau se quedó. Se quedó en tu cuarto. ¡Corre hacia tu cuarto, Karen! ¡No, Karen! ¡No, Karen! ¡No! ¡No, Karen! ¡No! ¡No, Karen! 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 ¡No, Gracias por ver el video